Bueno muchachos, entonces comienza así un día de acción social con Radical 4x4 y la fundación Latitude Overland Expedition. Recuerden, estamos en la posada Doña Bárbara Ato Araguanay. Vamos a observar mi gente aquí, los chiquiles a pie de carretera. Aquí está un chiquiles de los más relajados, un destino de todos los tamaños, miren ese. ¡Wow! El alrededor más grande del mundo, un capibar o chiquile. Voy avanzando, avanzando, me voy a estacionar a la mano derecha y ustedes avanzan todo y nos pasan. Muchachos, aquí con la informalidad de este video, vean esto, vean esto, vean esto. Este es Gavilán, estamos tratando de hacer una fotografía. Ahí está, se fue. ¡Genial! Ah, se paró atrás, mire, mire, se paró atrás. ¡Toma! Muchachos, estamos ahora sobre el camión Safari de la posada Doña Bárbara, haciendo unas buenas tomas acá de todo lo que es esta expedición. Vamos a hacer la obra social, entonces, en el sector Matapalo, si no me equivoco. Ato Matapalo, con la Cruz Roja Venezolana y la Fundación Latitud Obran Expedition. Aquí estamos. ¡Wow! Fundación Latitud, en Barinas. ¡Wow! No me quiero soltar. ¡Vale! Y aquí va la unidad aérea. Ya logró que va a ir el ataque del AVE ese rato y aquí va acompañándome. Venimos, vean esto, a ver si lo logramos aquí con el gran angular, para que vean el equipo de prensa haciendo sus tomas a riesgo. Vean esto que tenemos al frente. Estos son los llanos de Venezuela, mi gente. ¡Uuuh! ¡Para un encuentro de curiosidad! ¡Maldios, preciosos! ¡Comida! Salen unas cuantas parrilladas, señores. esto se ve también que es un paraíso para los observadores de aves llegamos ya al sitio, estamos con los muchachos se distrajo aquí vamos a ver como salimos entonces el camión muchachos ya estamos entonces aquí en el sector conocido como Puerto Escondido estamos aquí en la cabecera del río están los preparativos para lo que es la jornada médica y nosotros asombrados de verdad con la fauna de estos sectores las lanchas miren miren de la forma en que estas aves hermosas estas guacamayas comparten con la gente de lo más normal tranquila, ¿cuál es Matea? vean esto, hola por aquí tenemos a los lugareños desconchando maíz bueno, ¿cómo están? muy bien, conmigo bien, gracias a ver como tenemos por aquí cochinitos por allá se ve el humito del sancocho a ver que se hicieron las guacamayas seguimos explorando estos hermosos parajes vean estas instalaciones seguimos todavía en lo que es el ato donde funciona la posada de Santa Bárbara montan montate arriba 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 Seguimos entonces Seguimos a las márgenes del río Paguey, de estado Varinas Con parte de lo que son las actividades de hoy Nosotros seguimos disfrutando de la fauna local Vean estos loritos aquí Están pendientes del drone Les llamó la atención el drone que está arriba haciendo unas tomas Hola Ahora aquí vemos la preparación de uno de nuestros platos típicos por excelencia La popular cachapa venezolana Vean esa ricura Con el mismo maíz que estábamos viendo ahorita Que estaban desconchando los otros muchachos Aquí mismo lo muelen y se hace la cachapa de la forma más tradicional Con maíz producido en la misma Sí Todo se produce acá Todo el maíz, el queso, todo La papá Ella le llama La papá Toda la chapa Toda la chapa Toda la chapa El gavilán Andrews, vean esta belleza de animal. Lamentablemente me extraña, vean una persona extraña aquí, se pone nerviosa, mejor me alejo para que se calme, ahí está ya más calmadito Andrews, no me voy a acercar más para no estresarlo, vamos a ver si con el zoom de la cámara podemos captar un poquito más de su magnificencia, ok, dejemos quietico entonces a Andrews aquí para no estresarlo más. Yo no sé qué sentirán la gente que vive aquí, pero yo de estar aquí viviendo esta experiencia de verdad varias veces, se van hasta aguados los ojos, de la emoción, la adrenalina que se siente de conocer, de ver todas estas cosas tan hermosas. Vengan a disfrutar esto, se lo merecen, como dicen por ahí, se lo merecen, dense este gusto, esta oportunidad de tener una experiencia de vida impresionante en nuestros llanos venezolanos. Gracias. 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 Hola. hola 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 hola